Vamos Para comenzar con las alabanzas estaremos exaltando el nombre, sobre todo el nombre el nombre más hermoso que puede existir, ¿verdad? Podemos en esta letra de esta alabanza que es el grupo Gilson, ver la maravilla de Cristo Jesús y que no hay mayor privilegio que nosotros poder exaltar. Así que con mucho goce, con mucho ánimo cuán hermoso su nombre es Y la letra, también y nosotros le damos años para que ustedes puedan alabar con nosotros. No hemos venido aquí a tener un momento de una parte especial, sino hemos venido a motivar sus corazones a adorar con nosotros. Así que si pueden conseguir la letra, la canción se titula Hermoso nombre, para que entonces así puedan alabar con nosotros y la letra, la canción se titula 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 En el misterio de tu gloria En el misterio de tu gloria Juan hermoso su nombre es Juan hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Juan hermoso su nombre es Nada se igual a Él Juan hermoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Gracias cielo por salvarme Me difícil Me difícil Me desatar Y gracias Yo me perdonaste Nada se igual a Él No hay otro nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es En el nombre de Jesús mi Rey Manosos su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre No es tu su su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Igual Jesús La muerte Resiste El pelo Partiste Tu mamacía Ahora Está Los cielos De cara Gloria 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 Resucitas Mi madre Está Inigual Incomparable Hoy y por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder De autoridad Poderosos Son nombres Poderosos Son nombres En nombre De Jesús Mi Rey Poderosos Son nombres No hay otro nombre No hay otro nombre Iniguales Incomparable Incomparable Hoy y por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder De autoridad ¡Gracias! ¡Gracias! Así como nosotros podemos sentir, ¿verdad? Así como nosotros pensamos que nos podemos sentir en el cielo. Así que intentan avanzar y que nos podamos meditar en su letra. Y que nos podamos sentir como en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Tu amor me envuelve! ¡Gracias! No será cambiando está, tu Espíritu está aquí, seguiderme en tu mover, tu Espíritu está aquí. No será cambiando está, tu Espíritu está aquí, seguiderme en tu mover, tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, deja, mando tu amor, tu amor, me envuelve. He vendido por ti, a tus brazos de amor, tu amor, me envuelve. Llena este lugar, deja, mando tu amor, tu amor, me envuelve. He vendido por ti, a tus brazos de amor, tu amor, me envuelve. He vendido por ti, a tus brazos de amor. He vendido por ti, a tus brazos de amor, a tus brazos de amor, a tus brazos de amor, a tus brazos de amor. He vendido por ti, a tus brazos de amor, a tus brazos de amor, a tus brazos de amor, a tus brazos de amor. ¿Quién se denomina en ser tirado en el norte, constantemente con firmeza, a ser centrado en la voluntad de la pared? ¿Quién anhela sus manos fuertes y sobrecargadas de nosotros? Versionando hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado y hacia afuera y hacia adelante, en circunstancias difíciles. Lo interesante de todo esto es que todavía la obra de la pared no está terminada. Cuando el barro ya ha secado, se necesita de un alambre o algo agiloso para sacarlo del plomo. Y ahí es cuando esa vasita que se está formando va a secarse. Y yo creo que ya el alambre terminó y todavía no ha terminado. Y va directamente, luego que seca, y pasa parte de su terminación. Y luego vamos a utilizar diferentes herramientas. Esas herramientas nuevamente filosas. Donde van a doler. Donde van a ir aracando el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el alambre lo quiere. Que la vasita esté terminada, pulida, y llena de marionca para poder hacer tu ruedas. ¿Ven? A veces, todo lo que nuestro hermano hace con nosotros, se siente fuertemente. Todo duele. Todo causarías. Pero es necesario para que nosotros, como las hijas de abajo, seamos elaborados así como él y él. Y no como sea el alambre. Pero, yo le invito a usted, que esté puesto aquí. Que si usted quiere, en esta mañana, que aunque duela, que aunque sufra, ser las hijas en las manos del alfadero, que estemos dispuestos a que él mantenga nuestra vida, nuestro carácter. A la medida que él quiere, yo le invito a usted que quiera más a la gente, lo puede hacer. Si usted es de allí, podemos orar también. Pero nuestro alfadero, con todo su trabajo, nos está formando para hacer instrumentos, para honra, santificados, útiles al Señor, y dispuestos para toda buena honra. Señor, yo creo que todos nosotros necesitamos ser así en las manos del alfadero. Y que Dios orde en nosotros, como sea su voluntad, y no la nuestra. Oramos. Señor, venimos delante de tu presencia. Donde tú nos has rescatado, Señor, como barro. Y donde tú simplemente, Señor, vas a hacer con nosotros es tu voluntad y no la voluntad. Aunque nos duela, aunque sintamos dolor, aunque suframos, sabemos que estamos siendo moldeados a tu imagen, Señor. Y queremos, Señor, ser instrumentos tuyos en todo momento. En estos momentos, aprovechamos, Señor, para pedirte por cada una de nuestras bendiciones, Señor, los anhelos de nuestro corazón. Sabemos que hay vidas que están sufriendo, oriente, Señor. Enfermedades, situaciones, cuando quieras. Pero nos formó en tus manos, Señor. Nos formó en nuestros mensajes en tus manos, Señor. Nos formó en la descarga de tus manos. Todas aquellas problemas que podamos tener, Señor, porque estamos en ti. Y sabiendo, Señor, que cuando tú termines como alfadero o las hijas que estás preparando, vamos a ser instrumentos de gloria, oca, para que tú te glorifique nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 con mis defectos, con mis virtudes, con mis problemas, con mis momentos, hace que el Señor me acepta y no me dice, mira Caja, ahora tengo un momento para que tú vengas, no, sino que en cualquier ralentía, en cualquier momento, no importa la situación, yo sé que yo puedo ir por medio de la oración y tener esa comunión con el Señor, así que con mucho gozo y con mucho ánimo me los pido que canten con vosotras este alabanzas. Amén. 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 Inclina su nombre. Padre, te agradecemos por un día más. Señor, gracias por tu sábado Gracias porque lo brindaste conmigo Padre, ahora te pedimos que En tu santo servicio, Señor En este templo Podamos proclamar tu nombre Podamos verte, podamos creerte, Señor Padre, bendízame en este día Cuídanos, Señor Y ayúdanos a todos los que están presentes, Señor A llevar la palabra Una palabra viva De milagro, pero sobre todo de amor Gracias por todo, Padre En tu nombre Feliz sábado Feliz sábado Amén Les damos una cordial bienvenida A nuestro sábado, hoy Les damos las gracias A Acción Rubén Por aceptar La invitación Y a nuestro dedicador Cristian Blasque Y ahora Nada Con esto le dejo Para que pueda Hacer una gran bendición Y a este sábado Les pido a los días Como que se pongan Y a Nancy Que se vaya preparando Para la gloria musical Dios Dios, gracias por este día Que se vaya preparando Bendice a las personas Que pudieron ver mi gloria A los que no pudieron Por las necesidades Ayúdalo Cuídalo en fe O sánalo Y este Bendice a los que no estén En la predicación Y que se ha de poner bendición En esta manera En esta manera ¡Schilloso! ¡Járrez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Serás mi universo Quiero darte solo parte de mi tiempo Quiero hacerte un día solamente Serás mi universo Quiero darte solo parte de mi tiempo Quiero darte solo parte de mi tiempo Que un tiempo de la clase sentimos Que serás mi universo Que serás mi universo Que serás todo lo que siento Lo que pienso Que serás mi universo Dentro de la mañana Y la luz en mi ventana Que serás mi universo Que llegues cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Se me alimento Oh Jesús es mi deseo Que serás mi universo Que serás mi universo Quiero darte solo parte de mi tiempo Que serás mi universo Que serás mi universo Te quiero dentro de mi tiempo Lo que siento Lo que siento y lo que pienso Que serás mi universo Que serás mi universo Oh Jesús Oh Jesús es mi universo Que serás 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 mi universo serán el sol ántico también. No desdíos y atos, Dios se le eche bien y abundancia espalda a mi solar. Concerce los pueblos, gocece Israel, que a la tierra viene hecha la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria a las vidas de los amados. Y es la parte gloria, Jesús en Belén, sea nuestro ántico también. Salve de alegría, salve de alegría en el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se comparece viendo su aflicción y de nuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria sea nuestro ántico también. Y de nuestros pechos, gloria sea nuestro ántico también. gloria sea nuestro ántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria sea nuestro ántico también. Y esta parte gloria que se encenderá, sea nuestro látigo también. Y esta parte gloria que se encenderá, sea nuestro látigo también. Y esta parte gloria que se encenderá, sea nuestro látigo también. Y esta parte gloria que se encenderá. Y esta parte gloria que se encenderá. ¿Sí? ¿Feliz sábado? Sí. ¿También? ¿Seguro? ¿Todo a lo contrario? Súper. Para mí es un placer y un honor. Este, es un privilegio que Dios me da de haberme traído aquí. Así que gracias, Joana, por haberme traído. Porque pienso que cuando el Espíritu llama que hay que obedecerle y por eso estamos aquí. Muy bien, vamos a transportarnos al verano del 2019. Ya vamos a ir poniendo la presentación. El tan famoso verano del 2019. En el cual mucha gente salió a la calle a expresarse. Mucha gente no salió, pero se expresaron como quiera. Y mucha gente ni salió ni se expresó. Así que hay de todos. Para, si no me equivoco. Es de los momentos más grandes que hemos tenido en la historia de este país. Y bajo ese momento donde el ambiente se sentía tenso. No se sabía qué iba a suceder. Había muchas opiniones de mucha gente. De artistas, de pastores, de diferentes denominaciones. De diferentes entidades, etc. Salió lo que conocemos como el hashtag. Ricky Renuncia. Ese hashtag, el 22 de julio, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Tuvo un registro de aproximadamente 5 millones de escritos. Se escribió 5 millones de veces ese hashtag. En ese día también fue un tema, como se le conoce, trending. Un tema popular en ese momento. Y cuando digo tema popular, fue tema popular entre los temas alrededor del mundo. Temas como situaciones en otros países, en otros continentes, con artistas reconocidos. Reconocidos, pues ese día, ese hashtag era, era trending. Alcanzando la cifra que le di ayer de 5 millones. Así que 5 millones de personas recibieron una información en ese momento y decidieron expresarse. Decidieron tomar acción, fuera cual fuera la opinión que tuviera cada persona. Como di ayer anteriormente, las personas salieron, las personas se expresaron, de todo tipo. Hasta nuestra iglesia se expresó sobre ese asunto. Así que todo el mundo tomó acción sobre ese asunto. Ahora, siguiente aspecto, por favor. Le voy a presentar otro post. Hashtag www.votado. ¿Alguien se le ocurre que sería ese hashtag? Obviamente, porque ya no saben su componente. ¿Alguien se le ocurre que puede ser ese hashtag? Con unas siglas. Ya lo escucho por ahí. Yo me di la tarea, de buscar los registros de ese hashtag en las redes sociales. Y, hay dos cosas muy importantes. Número uno, la comparación entre hashtag Rick y Renuncia y hashtag www.votado.com.ar es de aproximadamente un 80% a 90% del margen de diferencia. O sea, si lo comparamos así, por decir una cifra hipotética, 5.000 personas escribieron hashtag Ricky y Renuncia y como 250.000 personas o 500.000 personas escribieron o abuñeces. Pero lo interesante es que cuando uno lee lo que reina de estos hashtags de What Would This Is Do el contexto es del debate entre la religión y la ciencia. Entre la religión y la ciencia. Así que, vemos el mismo comportamiento del hashtag que discutí anteriormente. Diferentes personas recibieron una información y se expresaron al respecto fuese lo que fuese la opinión de cada una de esas personas. Y me pregunto esa ese hashtag se habrá expresado en la palabra. Habrá personas que en vez de escribir Ricky y Renuncia escribieron Juan Muchisito ¿Qué haría Jesús? Vamos a verlo. Inclina su rojo para verlo. Padre te agradecemos por un día más. Padre, gracias por tu sábado. Gracias porque estamos aquí Señor en tu palabra y en tu contentamiento. Porque estamos percibiendo tu amor Señor y porque somos hechos de tu gracia. Padre, permítenos hoy contemplar tus acciones en la vida Señor. Hacer meramente lo que tú nos dices que hagan Padre. Padre, vamos a adentrarnos en un tema que es bastante relevante para nosotros porque es momento ya de que tomemos acción y nos expresemos por nuestro opinión Señor. Gracias Padre porque nos cuidas y nos das poder y nos das vivencia para creer en el Señor. Cuidamos y nos dispuestos con el Señor. Muy bien. Muy bien. Tato curioso el pastor Luis Martínez anteriormente cuando estaba en la iglesia de Cañita él fue el pastor Lejones. Así que sí, lo apreció un poquito pero algo me enseñó a él y voy a tratar de molarlo no estoy seguro si llegue ¿verdad? Pero hay que adentrarnos la palabra en contexto y en historia así que voy a hacer algo parecido a eso. Así que vamos al libro de Hechos Hechos capítulo 2 Hechos es un libro muy interesante porque relata lo que son los primeros 25 a 30 años de la primera iglesia o sea cuando me refiero a la primera iglesia son esas personas que sin la presencia de Jesús carne o sea recibieron el Espíritu Santo y llevaron la palabra del Señor a todo el mundo. Así que eso relata todo este periodo y el libro relata desde el principio de ese libro que es cuando Jesús asciende alta llegamos hasta Pablo en ese libro cuando es encarcelado y demás. Pero hoy quiero hablarles de el capítulo 2 y 3 de Hechos. Los discípulos la estaban pasando difícil porque porque su líder no estaba con ellos y a pesar de la relación a pesar de lo que ellos construyeron con Cristo Jesús era difícil era difícil ver a mi líder hacer de él yo sabía que era parte del testimonio yo sabía que era parte de lo que iba a suceder pero no estoy listo no estaba listo porque para el cuerpo también teníamos que escoger a un sucesor de Judas teníamos que escoger a un sucesor que estuviera con nosotros como discípulos así que todas estas situaciones los discípulos se sentían contentos se sentían bien no no ellos están recibiendo todo esto procesando todo esto después de tener un ministerio con Cristo Jesús a esto es difícil si vamos al libro Hechos capítulo 2 versículo 1 es así cuando llegó el día el pentecostal estaban todos más juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase y este versículo es caliente caliente versículo 4 ¿qué le pasó a los discípulos? recibieron el Espíritu y empezaron a hablar en diferentes lenguas y yo me pregunto si yo voy a la misma ciudad y voy caminando y me encuentro con una persona en la calle y le digo Dios te bendiga ¿cuáles son las probabilidades de que me entiendan Dios te bendiga? así se ¿verdad? y si una persona de ansia viene a Puerto Rico y dice Dios te bendiga en su idioma en China en Japones ¿cuáles son las probabilidades de que yo lo entienda? yo se yo se no sé ustedes pero yo se no entendería ni nada los discípulos de forma muy especial recibieron este poder de poder hablar en otros videos y recibieron ese poder porque la palabra en ese momento era el momento clave el momento justo para salir a la predicación ellos estaban listos a que cuando el Espíritu Santo se detrabara ellos tenían ese poder esa facultad de dominar tanto y tanto idiomas que la obra de Dios se tenía que hacer la obra de Dios se iba a hacer y se iba a proclamar por todo el mundo que de hecho relata la historia que en cuestión de nada la palabra se propagó por toda Jerusalén por Asia por toda esa región por los discípulos por Pablo así que esas personas pudieron recibir esa información y pudieron llevarla a cabo pudieron tomar acción sobre ella recibieron la dicha de yo poder predicar de yo poder ir a cualquier país a hablar de lo que Jesús haría de lo que Jesús es y de lo que Jesús haría versículo 5 y 6 moraban entonces Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones para por el cielo y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaba confuso porque cada uno les sabía hablar en su propia ley y ahora vamos para el versículo 14 ese libro de ellos entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo barro de judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea su notorio y hoy ti parado versículo 15 porque estos no están quebridos como vosotros suponéis pues que es la hora tercera del día y luego proclaman una profecía es una profecía versículo importante versículo 18 y 19 dice y de cierto sobre mis cielos y sobre mis cielos en aquellos que adelantaré de mi espíritu y profetizarán y daré rodillos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo así que el Señor asienta al cielo del alma del Espíritu Santo y el Señor necesitaba que se hiciera algo especial allí algo que se viene invocando desde hace mucho tiempo atrás algo que hizo Moisés algo que hizo Eremías algo que hizo Lucía algo que hizo Abraham necesitábamos predicar necesitábamos expresarnos necesitábamos lo que iba a hacer falta sin la presencia de Cristo pues nosotros lo íbamos a hacer hacer milagros lo íbamos a hacer predicar la palabra en que personas llegaran a la iglesia lo íbamos a hacer nosotros recibir el amor sin que estuviese Cristo presente lo íbamos a hacer así que toda acción que Jesús se la fue en ellos ellos la iban a hacer porque 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 era lo que Jesús había era lo que Jesús había versículo 43 de de hechos capítulo 2 versículo 43 dice y sobrevino a toda persona y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando a un ánimes cada día en el templo y partiendo el pan y las casas comían juntos con alegrías y yes de corazón versículo 47 agradando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a cada día a la iglesia lo que habían de ser sabios así que los discípulos si me entendí bien los discípulos recibieron todo todo ese enamoramiento para irse a hacer una fortuna una casita porque ya estaba de show ya Jesús ya estaba acá con nosotros estaba ahí chévere mira pues vamos a disfrutarnos nuestra riqueza no eso fue lo que no hizo lo que no hicieron la vida de los primeros cristianos simplemente fue llevar al templo personas que no es sensable llevar personas que pudieran recibir el amor de Dios por lo que sea que fuese que es lo que vamos a discutir yo mismo por lo que sea que fuese para los discípulos no era prioridad sanada para los discípulos no era la prioridad que las personas tuvieran bien estar económico que deberían bien estar en otras áreas ¿cuál era la prioridad aquí? llevar personas al templo para que fuese salvo yo sé que muchos de nosotros tomamos como prioridad eso que tomamos como prioridad olvidar todo lo que está sucediendo porque es irrelevante todo lo que está sucediendo afuera porque a fin de cuentas ¿qué es lo que importa aquí? ¿qué es lo que importa? que yo lleve personas al templo para ser salvos jueces con jueces por eso esa primera iglesia y si lo llevamos al contexto histórico es una iglesia bastante parecida a nosotros es una iglesia que podemos ejular grandemente no es un santuario como el que conocíamos en el Nuevo Testamento sino es una iglesia como el Nuevo Testamento que quiere llevar personas los pies de Cristo que quiere hacer lo que es cuadria que quiere tener la salvación capítulo 3 Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la vener la derrota y era traído un hombre como de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo versículo 3 este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaban que le diese limosna versículo 4 Pedro con Juan fijando en él los ojos del mismo miramos desde el día día uno del primer día de trabajo de los discípulos desde el día que es como que ya como que conquirida el primer día de la universidad el primer día del trabajo el primer día de la escuela ese primer momento en el que vamos a hacerlo por primera vez y Pedro y Juan iban de camino al templo en el que se encontraron con un ojo y el ojo estaba pidiendo limosna y ellos tienen una actitud bien interesante y bien peculiar en esta parte ellos a pesar de que estaban sin su líder sin Cristo sin esa persona que cuando íbamos dentro de él Jesús iba paraba aquí y sanaba iba aquí y llegaba y sanaba ¿qué pasó con los discípulos? ¿ellos entraron al templo rápidamente? no ellos vieron y se quedaron mirando y si usted cree que eso es impresionante si usted cree que ellos tocaron la iniciativa de lo que Jesús haría más impresionante es lo que vamos a ver ahora mismo versículo 5 entonces él él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo vamos a mirar ahora al cojo para los discípulos que usted creía me va a dar me va a dar dinero me va a dar dinero porque eso es lo que necesito eso es lo que lo que ellos lo que los las personas que acudían al templo las personas que estaban en ese pueblo ahí da dinero da lo que yo necesito versículo 6 más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y amén 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 y amén y mil veces amén porque porque Dios le hicieron lo que Jesucristo haría o sea lo que Jesucristo haría ellos lo hicieron que suena fuerte que suena que suena que suena que suena lo que nosotros no estaríamos capaz de hacer si suena así suena como algo imposible para nosotros nosotros sanar imposible nosotros hacer esto imposible pero es que si Jesús representación aquí en la tierra hizo lo que hizo que no nos garantiza nosotros que podremos hacer cada una de las cosas que Cristo nos da cada elemento cada factor que tú tienes en tu vida cada vivencia que tú tienes en tu vida cuando Cristo la derrama en nosotros es cuestión de seguirlo de hacer lo que Él quiere lo que Él haría aquí a Jesús hay que creer lo que estuvo aquí presente que hizo lo que hizo y nosotros emular eso Jesús fue una persona como tú y como yo que estuvo aquí hizo lo que hizo da un cuento de habla no hay nada místico y Jesús estuvo presente aquí en la tierra e hizo lo que es la casa y nosotros con su Espíritu presente aquí en esta hora siempre yo quiero hacer lo que es en el año versículo 7 y tomándole por la mano derecha me levantó y al momento se le atemaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y aquí es que me tiene que escuchar ¿cuál era la prioridad de los discípulos? ¿era sanar? no ¿era llevar la persona a dónde? a un pie de Cristo al templo así que como discípulos que llevaron a cabo un milagro una acción que era la que Jesús sabía también ellos hicieron el ministerio ellos hicieron la petición principal ellos hicieron lo que Cristo les comentó hacer que era que personas llegaran a la iglesia para ser salvos la sanación no fue para que Él estuviese bien los discípulos estaban bien claros de que tenían que sanar a ese cojo que mira que cosa que no había entrado al templo Él estaba frente al templo Él nunca entró pero que esa sanación tenía que ocurrir para que Él fuese salvo nosotros tenemos que tomar acción que la persona esté afuera tenemos que tomar acción a darnos con las manos por donde sea para que Él entre y reciba la palabra hay que tomar acción no es simplemente pensarlo sino llevarlo a la acción como diferentes personas salieron a la calle a expresarse a protestar a lo que sea que fuese nosotros llegamos aquí al templo salimos a la calle también y yo sé que podemos tomar acción de lo que Jesús quiere para nosotros yo sé que sí versículo Movilis y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido es interesante que las personas se llenaron de asombro porque la persona que estaba entrando por ahí era el todo que estaba afuera y si yo lo hubiese visto también me hubiese asombrado hubiese dicho como real ese hombre está caminando como podía entre ese hombre se levantó y está aquí y está aquí glorificando el nombre con nosotros y ese y en ese momento en el que que es más importante que uno tiene que pensar y uno tiene que decir Dios Dios estuvo aquí esa es la obra que queremos nosotros y si lo lo remontamos ese tiempo de la primera iglesia esa es la obra que Dios quiere con nosotros desde hoy hasta nuestras futuras generaciones eso es lo más importante de todo que los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo ah quien pose también los discípulos estaban asustados no lo estaría no sé ustedes porque está ahí yo no sé ni qué pensaría ni lo que haría yo no sé por qué porque lo que dijo el Espíritu Santo si recibieron el derramamiento del Espíritu Santo tomaron acción y cuando iban al templo pudieron hacer la obra de Cristo eso no se parece a una rutina llamada me levanto me se pio la boca este oro a Dios me pongo en el carro y cuando voy a salir que tal la obra va a salir en una alquicina el vecino se le estupó la boca hey si te ayuda ok para mí es lo que es eso otro ejemplo aquí está yo voy para la iglesia ahora que es la sota es que Dios volvá que ahora en la mañana pero aquí está este seguidor rutina lo va a hacer no mames tiene aburrido saldría donde sea no mire te voy a buscar para la iglesia es bien yo te voy a buscar para la iglesia pues está bien se parece un poco yo pienso que sí porque es lo que Jesús aquí la idea no es que nosotros nos convertamos en el spotlight ante los ojos de Dios para hacer cosas grandes sino que simplemente tú hagas lo que el Espíritu Santo derrame en ti y haga el lado de la iglesia haga solo eso no hagas más nada simplemente haz eso porque de eso se fundamenta la iglesia y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno es momento de que nosotros ya procesemos de que lo que tenemos ahora no importa es irrelevante que le dedicamos nuestros mayores talentos dedicamos nuestra obra nuestra obra completa a él sí sí lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo pero lo que construyamos aquí en la tierra no debe ser algo que sea para siempre que lo pensemos y digamos ah pues esto yo lo hice este voy a construir una fortuna ah voy a hacer no no vale la pena porque si nos metemos a la Biblia que lo hacemos con esta persona Cristo tuvo que reformar el pueblo de los judas tantas y tantas y tantas y tantas veces por eso mismo y sobre todo él todavía no sirve a mí o sea ahora en el momento de que ya tenemos todas esas cosas recibamos ese Espíritu Santo en nuestras vidas no recibamos otra cosa más no recibamos eh ni dinero ni ni riqueza ni lo que te puedas imaginar solo olvidamos hoy siempre cada semana de nuestras vidas es que recibamos el Espíritu Santo porque eso es lo que nos queda gente eso es lo que eso es lo que está aquí no hay más nada a los barcos de esta iglesia yo les trago fuego y ya se quemaron no sirve no lo voy a hacer muchas gracias así que el Espíritu Santo estará con nosotros por los siglos de los siglos y va a estar con nosotros en esa corona de vida eterna por lo tanto si Jesús con su ministerio sanó personas predicó murió y ascendió al cielo que te garantiza que nosotros no lo podemos hacer es algo que Jesús hizo y que en este momento quiero dejarlo no como no como no como no como sino lo que vamos a hacer vamos a a tocar en estos tiempos y ver todo lo que está sucediendo y joven no te estoy diciendo que es que dejemos los estudios dejemos los otros no es que simplemente hagamos simplemente tomamos la decisión de ser representantes de gritos aquí en la vida de hacer de de que la gente pueda unirse a nosotros que la meta principal sea traer personas a esta iglesia para que reciban la palabra que la meta sea que personas que se sienten odiadas que se sienten solas tengan alguien que es de confianza para cada uno de ellos personas que piensan que me despidieron del trabajo nosotros lo vamos a ayudar porque usted cree que el evangelio es simplemente creer en el amor de Dios y ya no gente nosotros nuestro nuestro raciocinio permite que cuando nosotros recibimos ese amor lo produzcamos diferentes cosas que podamos ayudar que podamos servir que podamos recibir ayuda somos una familia que queremos hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra yo lo creo yo lo creo y que todas las manipulaciones que pasemos todo lo que se venga encima de nosotros de nuestros hombros permitamos que el Espíritu Santo se deslame y que podamos salir a predicar que podamos comunicarnos con otras personas del mundo y ver lo que están haciendo allá afuera ver que estas que personas que creen en Cristo están haciendo en Asia en África Estados Unidos Canadá Brasil Chile gente nosotros vivimos en el planeta tierra no se les pide eso pero eso es una cosa bien importante y es que si nos lo proponemos vamos a recibir al Espíritu Santo y vamos a hacer cosas grandes cosas grandes de verdad así que oye tal como Pedro y Juan hicieron con el cojo que estaban los pies de la iglesia y Pedro y Juan eran Jesús no así que otra persona tuvo a ver llevado el cojo a la iglesia si dos personas nos temaron el brazo y nos sentamos aquí ¿verdad que si? es una cosa que a veces no tenemos que nosotros en la ansiedad en el estrés de recibir algo de parte de Cristo cuando Cristo obra Cristo se obra Cristo no sé ni cómo explicarlo Él hace esto y más que un pueblo en estos tiempos estemos aquí conectando con Dios Él es esto y más es eso que Cristo quiere para nosotros Cristo quiere cuidarnos Cristo no nos deja solos Cristo nunca nos deja vergüenza nunca nunca jamás porque Él toma control en nosotros y vamos a seguir haciendo lo que da así que mientras está pasando el llamado este quiero que cierres tus ojos yo quiero que cierres tus ojos y escucha bien lo que van a decir si tú no quieres hacer lo que es mal si tú no quieres recibir el amor de Dios quédate sentado si tú no quieres hacer eso si tú no quieres recibir esta tarde si tú no quieres recibir el compromiso de Dios si tú no quieres recibir el amor la presencia te puedes quedar sentado si tú quieres recibir ese amor si tú quieres recibir esa acción que Dios quiere en nosotros para llevarla a cabo aquí en la tierra te puedes poner de mí solo piensa y mira grandemente que Jesús haría y lo que podemos seguir haciendo en la tierra y lo que podemos hacer el violín con el sol no es nada Mi Padre me hizo uno, es un muerto, real sacidoso, escogido por Él. Él es mi Padre y yo soy mejor, un mirable concedero, príncipe de paz, es aquel que sé su carne. Lleno de gracia y verdad, el que a mi condición no era nadie, me hizo uno, es un muerto, real sacerdote. Él es mi Padre y yo soy mejor, un mirable concedero, príncipe de paz. Él es mi Padre y yo soy mejor, un mirable concedero. Príncipe de paz, es aquel que sé su carne. Príncipe de paz. 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 Es aquel que sé su carne. No de gracia y verdad Un mirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne No de gracia y verdad Un mirable consejero Cuando Pedro y Gonzalo en el cojo Fue un asunto porque fue el primer milagro Que las personas recientemente No habían visto Jesús obrar Y de igual forma Nosotros cuando salimos La gente se queda asombrada por lo que somos Por lo que creemos y por lo que Estamos persiguiendo Tal como le hizo eso Jesús se levantaba de la cama Confirmaba la grandeza de Cristo De Dios En carne propia No hay No hay algo víctico No hay nada mágico En carne propia Confirmaba la grandeza de Dios Y recibió salvación Inclinamos el rostro para Con nuestro Dios Padre gracias Por estar aquí Gracias Señor porque Ya Si estamos aquí presentes Señor Estamos haciendo Lo que tú harías Señor Llegar a la sinagoga Hablar contigo Padre Padre gracias por todo Gracias porque nos permitiste Tomar acción Hoy de venir aquí A nuestra casa Padre permítenos Seguirte Permítenos Hacer lo que tú quieras que hagamos Señor es difícil Nosotros como hombres Tenemos estrés Tenemos cansancio Tenemos esto Tenemos lo otro Señor permítenos Enfocarnos en ti Padre yo estoy Claro que Estamos conscientes De la obra que está haciendo Nosotros Permítenos Humildemente Señor Nos rendimos a ti Padre cuida Padre bendíce Las cosas Siguen cambiando No sabemos que hacer Señor Permite que Este Espíritu Santo Se ha derramado En cada uno En tu corazón Padre Mi humildad Te la dedico a mi Señor Que no soy nada aquí Que no somos nada El propósito Es solamente tuyo Señor Te agradezco Las palabras que tú Y te habrás expresado Señor Mediante mis lados Señor Y porque yo Señor Las estoy gozando Grandemente Y sé que esta casa También Gracias por todo Padre Amén Que no soy tuyo